Ya ver la imagen del papá tirado en el suelo y llegar y ver la gente y dejas que la emoción salga y pues el resultado creo que fue muy bonito. Yo creo que es una de las escenas más difíciles de la película para mí y para todos, fue una para Patricia, para Laura, para todos creo que fue una de las escenas más complejas de hacer, cómo abordarla, pero tuve la suerte y tuvimos la suerte de tener a Héctor Abad ahí y encontrar una persona muy abierta y muy generosa y que él se sentara con nosotros a decirnos cómo fue ese momento. En el libro está, en el libro está muy bien detallado y te lo puedes imaginar perfectamente, ya no necesitarías más para poder interpretar esa escena, pero tenerlo a él y que él se sentara con nosotros y que se sentara conmigo sobre todo y me dijera mira yo hice esto, yo llegué e hice esto, yo lo cogí de esta manera, yo grité de esta manera, grité varias veces esto, miré para el cielo, agarré a tal persona de un detalle. En ese momento yo solo podía agradecer y tratar de hacerlo lo mejor posible y eso fue lo que intenté hacer, tratar de hacerlo lo mejor posible y era una escena tan cargada de tanta emoción y de tanto dolor que creo que la emoción fluía y eso fue lo que pasó, o sea, ya ver la imagen del papá tirado en el suelo y llegar y ver la gente, creo que por un momento uno se conecta muchísimo, no te olvidas que es que estás grabando una película, pero te conectas muchísimo con la situación y dejas que la emoción salga y pues el resultado creo que fue muy bonito. ¡Gracias!